¡Vale! ¡Vale, mis queridas! ¡Ahí vamos con el cumple! ¡De la guiñana y las comidas! ¡De la guiñana y las comidas! ¡De la guiñana, qué coñazo, dio con las recetas por televisión! De todas las que mi mujer grabó, se buscan los churrascos y el huevo. ¡Oye a fili, 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 bien, así en un pollo! Son buenas comidas, pero yo no la hago un rollo. Este cocinero la prepara con buen punto, pero no me explico cómo la hace en cinco minutos. Mi esposa siempre decía yo, trae esa comida, pate de cerdo, brochetas de pollo con pavillas. Hostel de marisco, falda de cordero, y al final me pone la hija de puta, papa con huevo. A mí me gusta este baile, no veas tú que desmadre, con este baile alucino, lo bailando a mi vecino. Con este baile rockero, de dolor me pongo ciego.